Pues ya está todo preparado para que los equipos salten al terreno de juego, hay emoción, hay drama y este es el balón que hará temblar las redes de alguno de los dos equipos para que entonces se levante el título, se apagan las luces en la cancha del Estadio Azteca y está todo preparado para todo el protocolo, toda la ceremonia de parte de la Liga MX, es la conclusión final, hoy se escribe el último capítulo en este 2023 con la rivalidad de la década con una de las finales más esperadas de los conseguir la copa y tener la casa es la misión, solo hay un viaje por persona, no hay margen de rol para los errores y no hay otro intento, la mayoría va a un lugar que ya conoce, pero eso no significa que sepan lo que les espera, protegerse uno a otro es imperativo, es la pelea de sus vidas y darán lo que sea por conseguir la gloria, escenario Ricardo Antonio, la golpe la verdad es algo espectacular, precioso de ver este espectáculo y esperemos como este espectáculo un gran partido de fútbol en la cancha más histórica de toda nuestra nación y es momento de repasar las alineaciones de este partido con que sale Yardine, con que sale Siboldi, el equipo local que sale con Malagón en la portería, lateral por izquierda, Fuentes, Cáceres, Lichnovsky, Layuna en el medio campo, Fidalgo y Jonathan Dos Santos, Alejandro Sendejas, Diego Valdés, Julián Piñones al frente, el capitán, la bomba Henry Martín y del lado de Tigre sale con Agüel Guzmán en la portería, también línea de cuatro con Angulo, Reyes, Pizarro y Aquino, Correa Arán y Carioca, la sorpresa, Osiel Herrera en la alineación, Córdoba, Diego Lainez y al frente, André Pierre Guignac, todo listo en la cancha de la Azteca, arranca ya la gran final, es la gran final del fútbol mexicano, arrancamos este partido, con una not mil que echa 100% base de plantas, atrévete a reinventar todo el mismo, va contra Córdoba, también contra Guignac, salió de dos, sigue Lichnovsky, salió de tres, traba, y falta puede ser, sí, la primera tarjeta del partido, amarilla para Igor Julio Váñez. Sí, no se la piensa Donay Escobedo, ninguno de los cuerpos médicos está ingresando. A ver, acá está Lichnovsky, va, traba la pelota y un contacto, no, ¿no te parece falta, Peláez? No, pero se afianzó en un clásico contra Chivas, le dieron confianza a muchos partidos, pero bueno, vamos a ver qué sucede, ojalá no se... ...de pecho y puede arrancar, Jonathan, el árbitro dice ley de la ventaja, después Córdoba tocó para André Pierre, afuera, y va a ser un golazo, André Pierre Guignac le pegó de derecha, esa pelota iba cerrando, iba a ser una obra de arte, seguimos cero a cero. Bueno, no, que pase de Córdoba y cómo la prende. Quiere sellarlo con un gol, Layun le pegó, pero la barrera le vuelve a caer a él, Miguel Arturo tocó para Julián Quiñones, hace el individual Quiñones. La pelota se fue por un costado, habrá saque de meta, entonces Ricardo André la vuelve para Tigre. ...con Carioca y después Lainez para ustedes, ¿quién podrá ser la clave de Tigre? Opina y comparte con el hashtag, fútbol en tus manos, Telcel, Lainez salió de uno, Lainez le puede pegar, prefiere con Corriarán, este para Guignac, tres adentro del área, servicio a segundo, palo, pasó cerca del travesario. Territorio de campeones, ángulo, Ociel Herrera, pantalla, hay falta de Miguel Ayun y lo van a amonestar Juliáñez. Sí, porque fue a la banda a cortar el avance, no se quiere arriesgar y entonces Miguel Ayun ya tiene tarjeta amarilla, ya son dos defensas de la América amonestados, atención ahí. Una muy buena posesión de Tigre, posesión larga, más de un minuto tuvo la pelota, estiró al equipo, se la da a Ociel, hace una finta y la Ayun le comete falta. La baja Jonathan Dos Santos y tocó para Diego Valdés y se puede abrir el espacio, atención que hay de la ventaja, la tira Henry Martín, tocó para Julián Quiñones, se mete al área y esta puede ser cuatro, esperan, servicio a segundo, palo, Valdés, Nahuel. Formas para Nahuel, Guzmán, la atacada espectacular, prácticamente a quemarropa y después Nahuel se la canta a toda la afición, se encara con la afición de la América, era el uno a cero. No, 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 qué remate con toda la potencia del mundo y lo de Nahuel es impresionante, qué atajada. Arriba de poste, va a contar Reyes, quiere entregar a Fidalgo, falta y lo va a amonestar, amarilla para Reyes, Julio. Sí, me parece que también a Don Aguille Escobedo ya se dejó llevar un poco por la presión que estaba ejerciendo la América. Como había sacado dos para el conjunto de Cuapa, ya estaban presionándolo y por eso también se acerca a Guiñac y se acerca todo el mundo de Tigres para decirle calma con las tarjetas. Sí, Guiñac sabemos que es el favorito del arbitraje, Guiñac le puede gritar a todos los árbitros y no pasa absolutamente nada, ahí está la falta de Reyes sobre Henry Martín. Es más con el brazo, ¿no, Ricardo? Lo empuja finalmente abajo. Sí, lo que no entiendo cuando vamos a... El ángel de la portería, Luis Ángel Malagón, en una atajada prácticamente a quemarropa, el cabezazo de André Pierre Guiñac, estas no se pueden perdonar. Ricardo Peláez estaba habilitado, el dolor de cabeza de la América, pero acá sí tienen portero, también, también tienen portero y se llama Luis Ángel Malagón. El Ayun le da toda la ventaja, entra segundo palo, solo frente al arquero y ahí está, lentísima atajada también. Sí, pero dale también una responsabilidad a Guiñac, ¿eh? Sí, por supuesto. Aquí falla Guiñac. Mira, Gorriarán, servicio, Valdés acaba sacando de cabeza, le cae a Lainez, por derecha está Gorriarán, la tiene Carioca. A ver que sale de sus pies, regaló la pelota contra Henry Martini, atención que vienen tres, atacan tres, defienden cuatro. Ángulo va bajando, Henry arrastra la pelota, la va pidiendo sendejas, Henry se hizo un nudo, Carioca recuperó, él mismo la perdió, Alejandro Navas, nuestro invitado, Corona, te escucho. Carioca tiene el balón, giró de buena manera, tiene en corto a Diego Reyes, ¡ojo! Pedía en falta, y el árbitro, el mismo se lleva la mano al bolsillo, va a ser tarjeta amarilla para Carioca, ha amonestado Julio Ibañez por el pelotazo. ¡Oh! Sí, ahora es Carioca, y evidentemente todo el mundo va a reclamar la jugada, me parece que está sacando otra tarjeta amarilla, no sé si para Quiñones, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa Julio? Quiso hacer la seña de calma, porque ya estaremos enseñándoles la repetición, Diego Valdés le pega el arco, y quería que valiera el gol, quería que valiera el gol, entonces Adonay Escobedo reclamó la golpe, dice calma, calma, aquí está la repetición. Hay un manotazo a la cara de Henry. Es una reacción lógica, le van a robar la pelota, nadie le avisa, por supuesto, estira el brazo, le pega a... ¿Quién era? Si a ti como al árbitro te gusta sacar tarjetas, mejor saca una tarjeta de crédito, ¡WALA! Que te regrese el 5% de cashback en todas tus compras. Pero bueno, fue con la muñeca, creo que no era para expulsión. No, no, pero en una jugada un poquito más fuerte, cuidado. Ojo, servicio, buscaban falta, el árbitro dice que sí, hay falta sobre Javier Aquino, y ahora entonces tiro libre para ti. Y vendrá el servicio, 6 adentro del área, Miguel Ayun la va a meter, será la última casi, casi del primer tiempo y nos iremos al descanso. La Ayun manda el centro a primer palo, acaba sacando Ciel, le va a quedar a Jonathan Dos Santos, solo está Sendejas por derecha, prefieren con Fidalgo, Fidalgo Llovia, Sendejas y atención que puede venir el servicio. 5 esperando el centro, valor a primer palo, acaba sacando André, aquí de Jonathan Dos Santos, no se animó Sendejas con el centro, Fidalgo tocó para Henry, quiere girar Martín, Martín centro, ¡Julian! ¡Jugada de Julián! Perdonó Julián Quiñones, toda la jugada de Henry Martín, recibió de espaldas, quedó la posición, mandó al centro y Julián estaba solo, y la mandó por un costado Ricardo Entrón a la golpe. Increíble, gran jugada de Henry, jugada de gol clarísima y bueno, no han atinado, si la tiraron afuera. Es un remate, es cierto que tiene que frenar y retroceder un paso, pero... para cualquier jugador profesional frente a la portería, si es una falla gravísima de Quiñones frente a la portería, grandísima jugada de Henry. Le va a pegar Luis Ángel Malagón y se va a terminar el primer tiempo, ha terminado América y Tigres están espantando un ato. En un estadio azteca pletórico, el árbitro central checando con el cuarto asistente para ver que todo esté listo. Ya le dieron la indicación, me echan a andar el cronómetro, dice que arranquen ya. Los últimos 45 minutos del torneo. El balón va a buscar a Henry Martín de poste contra Diego Reyes, ganó, después Henry pisó, solo Miguel Ayun. Y atención que viene en América, dos adentro del área, Ayun servicio, Carioca. Carioca acaba anticipando la jugada, la pedía por arriba Diego Valdés, después piden falta. América pone la línea prácticamente en la media luna, dos, cuatro, seis. Sí, pero va a ser pelota cerrada otra vez, como fue la de Diego Laine en la otra jugada. Ojo, va a venir el centro, Gorriarán, Guiñaki intentaba peinarle, Ichnovsky sacó esa pelota. Zendejas intenta contra Gorriarán, Zendejas mete el cuerpo, gana, pide falta, el árbitro dice que sí. Tocando hacia adelante, Sebastián Córdoma, dos adentro del área, servicio. Igor no quiere saber nada, revienta la pelota Ricardo Antonio Lavolpe. Buen inicio de segundo, tiendas del defensa Diego Valdés y viene el trazo largo de Fidalgo. Está habilitado Valdés, la mató de pecho y arranca. Atención, Valdés le puede pegar en corto, Zendejas le puede ir a puerta. Tocó para Julián Quiñones, un poco largo el pase, Quiñones tiene que hacer piernas. En corto para Zendejas, se mete el área Zendejas, pegado a la línea de fondo. Tiene a Fuentes, a ver si se anima a tocar en corto. Laine llegó a recuperar el balón, aquí no a continuación. Y otra vez Laine puede arrancar, va contra Fidalgo, pide que la pelota abandone el terreno de juego. El árbitro dice que no hay nada, freno de mano, sigue Laine, lo persigue Julián. Tira el túnel, pero después la falta. Tocó para Alejandro Zendejas. Henry Martín que sale de su zona, Zendejas busca la pared. Martín la pedía a Diego Valdés, tocaron para Diego adentro del área. Valdés, Henry, la pelota la recupera y le vuelve a caer a Fidalgo. Fidalgo va contra Quiñones, punteó la pelota. Lee Chinovsky, pared, Fidalgo de nuevo va para Igor. Igor le puede pegar a puerta, Igor tocó hacia la derecha. Zendejas puede venir al centro, raso, Valdés, Pizarro. Pizarro cortó de buena manera, pero sigue recuperando la América. Quiere asfixiar a Tigres, pelota que tiene Julián. Quiñones, servicio a segundo, para Alejandro. Fidalgo, Zendejas no puede. Bien por el abuelo. Como lo acaban de escuchar, casi, casi gol gana. Fidalgo, balón al frente. Zendejas, Miguel Ayuna ahora. Córdoba presiona, balón que va. Jonathan, los atos rebaló. Jonathan, resbaló Jonathan, Carioca, palo. Carioca reventó el palo y va a ser un golazo. Justamente de aquí no sale. Dos veces de él y se mete al área. Y viene a la América. Fidalgo, Fidalgo, Fidalgo. Fidalgo, la jugada defensiva. Ahora corre la punta de la izquierda, uno de los mejores futbolistas de toda la liga. Qué jugada del español. Es necesario y sacó un disparo impresionante al travesaño y la respuesta de América. Sí, 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 entramos en un momento de drama, un momento donde ver el disparo de Carioca, ¿dónde pegó? No, 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 no. Dios mío, hubiese resuelto la noche, ¿eh? Increíble. Pero bueno, yo insistí. Seguimiento a la tecnología, veamos esta cobertura, que es el 1 a 1 exitoso de parte de la América. Fidalgo es el que más 1 a 1 ha tenido para ustedes. ¿Cuál es la clave de la América? Piri, comparte con el hashtag. ¡Fútbol en tus manos, Tercez! ¡No, no, no! Adonai Escobedo dice que no hay absolutamente nada. Pedían penal sobre el cabecita. Pero Adonai Escobedo estaba cerca de la acción. El árbitro, sin titubear, dijo que no hubo falta. Y acá viene Gorriarán. Arranca y la presión es de Julián Quiñones. Tocó en corto. Atención con Fulgencio, que puede animarse. Va contra Quiñones. Fulgencio va hacia la izquierda, intentando ganar. Quiñones, cuerpo a cuerpo. La gente se mete con el central. Roja. Adiós, adiós. ¡Expulsado! ¡Expulsado Fulgencio! Tigres se queda con 10. ¡Expulsado el 22 de Tigres! A interpretación del central le metió un codazo a Julián Quiñones. A ver, vamos a verla. Quiñones le ganó en el cuerpo a cuerpo. Quiñones se esforzó, se sacrificó. El balón ya estaba fuera del terreno de juego. Y es un manotazo a la cara. Díganme, ¿qué opinas? A mí me parece que exagera, ¿eh? Bueno, para ti no es de roja, David. No lo sé, venían forcejeándose entre los dos. Sí hay un movimiento con la mano, pero tampoco veo que... Son de Quiñones, obviamente. A ver, y viene la decisión. La más importante está ahora de la final. Adonay Escobedo. Dice que después de consultarlo, no lo va a expulsar. No lo va a expulsar. ¡Sí! Confirmado. Tarjeta roja para Fulgencio. Expulsado Fulgencio. Con la asistencia del VAR. También con su juicio. Julián Quiñones hablando con André Pierre Guiñac. Tigres se queda con 10. Ricardo Pelae. Va a tener que cambiar el planteamiento táctico, seguramente, para aguantar de aquí a los tiempos extras. Tiene a Vigón. Acomorarse. Tiene a Vigón y dejar un solo punta y no alguien atrás de Guiñac. De acuerdo. Vamos a ver. Ahí está. Ah, bueno. O de Fulgencio y Julián Quiñones que muestran las marcas de la batalla. Julio Ibáñez contigo. Dos de Valdez. Atención que viene de América. Julián. Le hace la pasada a Kevin Álvarez. Tocaron para el cabecita. Espera. Segundo palo. Intenta Kevin Álvarez a ganar en el mano a mano. Busca la zurda en corto. Julián le va a caer a Fidalgo. Hace la individual. No pudo porque Juan Pablo Vigón acaba recuperando esa pelota. Balón largo para Guiñac que no va a ganar. Sebastián Cáceres lo marcó muy bien. Y por acá la tiene Fuentes. Y Guiñac se mete con todo con el central. Hoy para Kevin Álvarez. Dos adentro del área. Servicio para Henry. La baja. Valdez le pegó. Atajó. Atajó. Atajó Nahuel Guzmán de nuevo. Uno de los mejores arqueros en la historia de nuestra liga. Una vez más siendo factor. Valdez le pegó. Aquí vemos buen disparo cruzado. Y nuevamente Nahuel. Y acá se quejan de la falta de Jonathan Dos Santos sobre Gorriarán. Tigres haciendo su partido con uno menos. Pero que atajada la golpe. No. A ver. Un arquero que tiene esos recursos. Esa es la historia del fútbol mexicano. Sí. Guiñac fue a trabar contra Igor. Marcan la falta. Y Guiñac lleva reclamándole con todo al central desde hace rato. Julián. Va a buscar a Julián. Quiñones contra Angulo. Julián. Servicio. Buscan a Henry Martín. Otra vez Valdez le pega al cuerpo de Pizarro. Y le bajan a Fuentes. Kevin Álvarez puede venir con el centro. Kevin a primer palo. Angulo sacó como pudo. El árbitro se lleva el siluato a la boca. Se termina el partido. América y Tigres empatan en el tiempo regular. El 99 minutos. Cero a cero. Se viene el tiempo extra. Sí. Algún algo tendrá que hacer Ziboldi. Lógicamente quedar bien parado. Aguantar. Ahora ahí Escobedo. Sigue checando su cronómetro. Y dice que arranque ya. El primer tiempo extra. América. Conta Tigres. Mueve la pelota. El equipo local. Sorpresa puede ser un factor. Laterales incorporados. Y Tigres con un 5-4 pase. Mira Fidalgo Servicio. Le cae a Julián. Quiñones le pegó. GOOOOOL. 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 ¡Gol! Con el 10 y lleva Durejo 3 incluido, explota el estadio Azteca Julián Quiñones. Había dejado ir una oportunidad única, llegó Álvaro Fidalgo, metió el centro a segundo palo y Julián Quiñones lo intentó una vez y no pudo, pero en la vida hay que intentarlo varias veces. Julián Quiñones la pegó de zurda, impactó el travesaño y la mandó a guardar. ¡América! ¡Del primer golpe del estadio Azteca! ¡América! ¡Del primer golpe en el tiempo extra! El Club de Fútbol América acaricia la 14, es un gol por México. Gol que beneficia ser danificados por el Huracan Otis, con 15 alimentos, gracias. A KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, explotó el Azteca, despertó el monstruo de las 70 mil cabezas y Julián Quiñones el hombre de Liguillas, para esto lo trajeron a la América, ¡1 a 0! Un centro que cruza todo el área de Fidalgo, increíblemente nadie lo puede interceptar o cortar. Le cae a Quiñones, nuevamente Nahuel mostrando la gran capacidad, pero viene una segunda oportunidad que conecta al corresaño. Tigres quiere revisión del VAR, Tigres quiere que la revisen el VAR. ¡Ojo con Pizarro y Lisnowski! ¡Ojo! Jugaron en corto, Carioca solo, Luis Quiñones prefirieron con Correaran, otra vez para Carioca. Carioca en el centro, cortó Henry Martín y se viene la contra, se viene la contra de la América. Atención a Angulo, Richard tocó para adelante, Julián Quiñones manda a Zabal, Nahuel, Zabal, 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 expulsado. Expulsado, Nahuel Guzmán y así lo celebra Julián Quiñones. Tigres se queda con nueve futbolistas, el América explota, el estadio Azteca lo festeja. Todo de Richard Sánchez, pero lo de Julián Quiñones, por eso lo trajeron al Club América. Hizo un autopase largo, David Faitelson ya estaba amonestado. Sí, 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 y además, a ver, Quiñones en este partido, primero provoca la expulsión de Fulgencio, luego marca el gol, y ahora provoca la expulsión de Nahuel Guzmán. ¡Qué jugador! Un jugador determinante. Tática fija, pues se fueron todos casi. Es que ese es el tema. En una pelota parada a favor, un contragolpe, es ejecutar mal una opción de gol, ¿no? Lo que reclama Nahuel es que él se tira al pasto y que se tropieza, pero no es cierto. No, contra la jugada me parece. ¿Y qué dice Nahuel? ¿Qué quiere decir Nahuel con esto? ¿Qué quiere decir Nahuel Guzmán con esto, David Faitelson? No entiendo. No, no lo entiendo. Desde el gol reclamaban algo que parecía inexistente, y bueno, Tigres entiende muy bien que ahora la situación... Viciéndola a 14, atacan 4, defienden 3, Fidalgo. Fidalgo levantó la vista, tocó Quiñones, Quiñones toca en corto a segundo, palo, nadie llegó. Nadie llegó por esa pelota, no sé, Peláez, eres delantero, se había que pegar la puerta. Kevin Álvarez va hacia adelante, Valdés pica en la espalda del defensa, Kevin servicio a segundo, palo casi. Estaba solo, cabecita. Richard tocó ahora con Fuentes, atención, Richard con la pelota, Richard le va a pegar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! Con el cliente y lleva a Tunaipón 3, incluido Richard Sánchez. El mismo que hizo un gol en la última final contra Monterrey, lo ha vuelto a hacer. Richard Sánchez entró al área, le pegó de pierna derecha, nada que hacer para Rodríguez y Miguel Ayunque recorre. Todo el terreno de juego el Club de Fútbol América va a ser campeón, al menos que algo muy extraño suceda. En la cancha del Estadio Azteca, la 14 va a llegar a Coapa. Es un gol por México, gol que beneficia ser danificados por Huracán Otis, con kits de alimentos, gracias a Génesis. David, si hace este gol, André, ¿crees que se podría meter al partido Tigre? Bueno, obviamente, yo veo esto muy definido. ¡A la tribuna! ¡A la tribuna la mandó a Pierre Guignac! Él sabe de la importancia, la repetición de la jugada de Richard, que arrastró, que se metió ahí, que subió un derechazo. Implacable que no pudo sacar Rodríguez. El América lo gana 2 a 0, este es el rostro, también de uno de los mejores extranjeros que ha llegado. Para Richard, Richard le pone calma, encuentra a Kevin Álvarez y este Álvaro Fidalgo, que va a buscar hacia adelante. Richard de nuevo, se escucha el ole, Quiñones, pantalla, Fidalgo, Fidalgo le va a pegar. ¡Fidalgo, fuera! Mira la conclusión de una campaña espectacular de Fidalgo, le pegó de derecha y corre. Se quedó Henry Martín, mira, se voltean a ver, le aplaude mejor y va y le da un abrazo. Estaba solo Henry para que se le entregara. La golpe pedía tregua, la golpe pedía tregua, y en América dicen, no hay tregua. Diego Valdés solo, Kevin, tocaron a la derecha. Luz Suárez con el balón, esperan hasta 5 adentro del área. Atención con esta, Leo Suárez levantó la vista, la pide Valdés. Valdés le puede pegar, busca el tercero, Diego. Diego la pide, busca en la falta. Kevin Álvarez choca con Carioca, puntea el balón. Y ahora pueden agarrar, en teoría, mal parado la media. Tiene Diego Valdés. Lapida Álvarez, Fidalgo, pelota para Cabecita. Cabecita, Cabecita, puerta. ¡Fuera! Posición adelantada, además de Cabecita, sonó. Pero no valió, Peláez. De Rojas el 16, Luz Serrán es el 15. 14 de Rubens. El 10, obviamente, de Cuau, Cabecita, puerta. La 14, la 14. La 14 ha llegado a Cuau, con el Cabecita, puerta. Con la frase emblemática del americanismo, en América va a ser campeón. Gol a Itianti, llevando un iPhone 13 incluido. Por si faltaba la cereza en el pastel. Por si faltaba la cereza en el pastel. Cabecita, Rodríguez, fue a puerta y todo se ha terminado. En América, el club de fútbol América, es campeón de México. Es un gol por México. Gol que beneficia siendo unificados por el huracán Otis, con 15 alimentos. Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y 2DN. 10 de 10, cada cabecita, puerta, terminaba en gol. Y este es el 3 a 0. El americanismo. En cara, recorta hacia el centro. Y se acabó el partido. Se acabó el partido. El club de fútbol América es campeón. Cinco años tuvieron que pasar. Cinco largos años. Cinco años donde se vivieron desilusiones. Cinco años donde el ameriferismo sufrió. Cinco años donde la afición no podía gritar este título. Donde se decía una y otra vez que podía llegar la 14. La afición del América eliminó la palabra esperanza. Porque era si no van a levantar la copa. Y el americanismo en casa lo tiene que gritar juntos. Henry Martínez junto a Miguel Ayune. Así se vive y se siente la 14. El club de fútbol América es campeón de México. El club de fútbol América ha llevado la 14 a casa. La 14 ha llegado a Coapa. De la mano de un equipo con corazón. De un equipo con entrega. De un equipo que fue el mejor del torneo. De un equipo que hizo vibrar a su afición. Del club de fútbol América. 14 veces Peláez. Sin duda, sin duda. 14 logros. Incluso hablando de la época profesional, por supuesto. Hay otra historia antes. Pero bueno, ahí está el equipo más ganador de México. El club América con una afición que lo apoya siempre. Cambia a las estrellas y descubre quién será el ganador en la gran final. Quién es la máscara. También la vida. La vida de Álvaro Fidalgo. Es una prueba misma de que hay que pelar por esa revancha. El grito inmortal de Miguel Ayune. Las canchas siempre te recordarán. En unos minutos Tecate. La Liga Mexica entregará el trofeo Tecate al jugador del partido. No te vayas. ¡Pausa! Regresamos el club de fútbol América. ¡Es campeón de México! ¡Es campeón de México! ¡Es campeón de México!